Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Mediante un acto, se conmemoró el fallecimiento del general San Martín en su 163 aniversario. Se recordó el legado del prócer a través de las palabras a cargo del profesor José Scrimini, quien recitó unas estrofas del poema San Martín 1810. Es importante recordarlo, porque es un chileno. Los chilenos niegan, el pueblo chileno en general niega que San Martín le dio la libertad. En el lugar le dice así, eres San Martín la tierra que nos viste, un ramo de cedrón que golpea con su aroma, que no sabemos de dónde viene su olor de patria a las traderas. Salimos amaneciendo a recorrer tu cuerpo. Hacemos fuego sobre tu estatura. Nos cobijamos en las hectáreas de tu sombra. Eres, San Martín, extenso entre todos los seres. En esos dos versos de dura, determina quién es San Martín. Eres extenso entre todos los seres. Se realizó una conferencia sobre la problemática en el tránsito en el contexto latinoamericano. La jornada se desarrolló en el Paraninfo de la UNCE con la Organización de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Básicamente nosotros estamos en la perspectiva de dar una mirada al fenómeno del tránsito que hoy día está cobrando más de 150.000 muertos al año en toda Latinoamérica y el Caribe. Yo solamente vengo a contar las experiencias que hay en el mundo latinoamericano. Sí entiendo de que ustedes, da la magnitud poblacional que tienen y el número de muertes, están en un problema que es serio. El 30% de los accidentes obedece al problema de vías, entre el 5% aproximadamente al problema de los vehículos. Pero el 65% restante es una cosa muy simple, la imprudencia de los conductores. Se instalará una feria artesanal de pequeños productores de la ciudad de Lavanda y Clodomira, en el marco de un convenio firmado entre la UNCE y la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Tenemos el ofrecimiento de las rectoras de las universidades del año pasado para que los agricultores familiares de la región Banda Jiménez, que es la que trabajo yo con un equipo técnico de siete personas, puedan venir a mostrar lo que hacen, a vender y también a conocer la universidad. Todo esto está en figura dentro de un convenio marco que se ha firmado entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. La producción va a ser de todos y las ventas conjuntas. Están acostumbrados, ya este es el tercer año que en la Feria del Parque Aguille trabajamos con ventas conjuntas. La idea es después armar un grupo pre-cooperativo con los feriantes. Se llevará a cabo la sexta Jornada Nacional de Derecho Contable en la ciudad de Termas de Río Hondo. El encuentro está organizado por la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, contando componencias sobre derecho y contabilidad de importantes referentes profesionales. Las jornadas se realizan en un momento especial en el país donde se está llevando a cabo un proceso de unificación de los códigos civil y comercial. La temática del derecho contable abarca una zona fronteriza entre las disciplinas de los profesionales en ciencias económicas, contadores públicos y licenciados y también de los profesionales en las ciencias jurídicas. Para nosotros los santiagueños es un orgullo que se realicen estas jornadas en nuestra universidad, específicamente en la Facultad, que es un ámbito propicio porque en esta Facultad cobija a dos carreras de las ciencias económicas, que es la licenciatura en Administración y la carrera de contador público. Vamos a contar con la participación nacional e internacional de destacados juristas y académicos en las disciplinas que nos toca, como la presencia de los doctores Eduardo Favier Dubois, padre e hijo, el doctor Efraín Hugo Richard y tantos otros como el doctor Veiga, los doctores Marco Tulio y demás del ambiente regional, nacional e internacional. El equipo de Sociología Rural del Instituto de Estudios Sociales inició un ciclo de debates donde se trabajará con lecturas clásicas del campesinado. Para comenzar, se recibió a un profesional colombiano quien se refirió a un estudio del caso de su país. Bueno, la idea es generar un ámbito de intercambio sobre la cuestión campesina, digamos, de Santiago, que creemos en un espacio que todavía no existía mucho, no estaba dado, y, bueno, acerca de la población en general. Básicamente, la idea central es compartir la teoría de base, digamos, sobre el campesino que existe. Y a partir de ahí, sí, se abre también para instancias de compartir investigaciones y, bueno, las cuestiones que vayamos considerando pertinentes. Incluso está la posibilidad de hacer videoconferencias con profesores del exterior, que, bueno, más adelante las evaluaremos, pero por pronto estamos empezando desde abajo, digamos. La charla tocó un poco el tema de la actualidad social, política, económica, campesina en Colombia, partiendo como de algunos análisis de referentes teóricos de contexto, marcando como un marco teórico sobre el cual nos situamos, en términos de los procesos actuales de acumulación, expansión de capital, cómo se afecta o cómo se desenvuelve en los entornos rurales y cómo incide en las comunidades campesinas particularmente.